Y si yo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, si me gusta la fiesta, es problema mío, no vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Todo el mundo a bailar, y aquí llego el cal, si andas media bajoneada, tomando mate pensando en nada, yo vivo a mil por horas, tomando vino en la madrugada Si vos preferís salir, y hablar de shopping con tus amigas, a mi me apasiona el fútbol, la guitarreada y la birra fría Y si yo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, si me gusta la fiesta, es problema mío, no vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y esto sigue, así, así, así Si solo tomas sopita en una casita, ¿qué voy a hacer? Yo soy de la milanesa, la papa frita y un buen ferner Prendida siempre al Face, al Instagram y no querés salir, me rajo para la fiesta, nos vamos todos a divertir Y si yo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, no vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío, no vivo de tu dinero, no vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío, no vivo de tu dinero, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, no vivo de tu dinero, yo de tu dinero, ¿qué voy a hacer? Y si yo bebo es problema mío, si me gusta la noche es problema mío, si me gusta la fiesta es problema mío, no vivo de tu dinero yo de mi vida hago lo que quiero Gracias por ver el video